¿Vos, Charlotte, reciclás algo? Yo nada, tiro todo junto. Pero tenés que empezar. Yo ese mambo no lo tengo. Hay gente que hace eso. Y es un mambo, me parece. Son las más jóvenes de la mesa. Son las más jóvenes de la mesa. Sí, bueno, pero no. ¿Quién hace eso? Todos. Yo no lo hago, conozco gente que no. Estaría buenísimo generar conciencia. ¿Pero alguna cooperativa de cartoneros conocés? No. No, no conozco. Nada de eso. ¿No sabés lo que hacen? ¿Cómo reciclan? No, no, no. ¿Pero los cartoneros los ves por la calle? Sí, sí, yo los veo a veces, sí. Pero no, no sé nada de esto. No, está bueno poder empezar a abrir un poco y empezar a conocer para ayudar y colaborar, ¿no? Porque si tenés hijos va a ser la tierra que ellos hereden. Sí, sí. Igual el mundo ya está en un desastre. Como que por más que uno recicle, hay un montón de cosas que uno tiene que arreglar.